¿Que? ¿Que? Si Voy a buscar un auto y me voy a ir a pasear ¿Que? No, no, solo, solo Cada uno le hace los kilómetros que quiere macho Y esta bien, cada uno le hace los kilómetros que quiere Media tarde, pero no dijo media tarde de que día lo iba a probar Ustedes no entienden nada macho Sorry for party rocking Chu 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 ¿Como va la Morgana contra Leblanc? Bien, no? Morgana contra Leblanc La puta que te bario Oh, hay un Blitzcrank Oh, hay un Blitzcrank Tu hijo I think so No No Tengo las opciones para el trabajo ¿Quién me pregunta si soy un buen adhesivo? Si Si ¿Que? No 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 se acercan a la flan 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 King Ah, tiene el puta King que tengo yo Que, 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 que. Me? Miss? Not by a long shot.... Don't be caught flat foot. ¡Suscríbete! 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 Bueno, le voy ganando un CES Aunque estoy jugando muy culo Como siempre Sorry for party rocking chuchuchu chudu 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 es bueno el león eche no se encargue a chi es el jlejón con cacix si es no hay que vermo el cacix de aca te muato SORRY FOR PARTY ROCKY ¿Qué es BRB? No sé qué significa vuelvo base, pero... No sé, pero no puedo ir a farmear 31, 33... Be ready back Be back ready No sé, no sé, no sé No sé, no sé Hijo de puta, nivel 6, y no se murió el Blitzkran ¿Qué? Yo no estoy jugando tan bien, yo estoy jugando tan mal No, no se me hagan tan mal No, no se me hagan tan mal ¿Quieres ver una hata? ¡Suscríbete! ¡Noooo! ¡Me está jodiendo! ¡Me está jodiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy más muerto ¡TAN mal estoy jugando! ¡Torriblemente mal! ¡No te da una idea! ¡Suscríbete! ¡Me estás jodiendo todas las veces, puto Blitgit! ¡Todas las veces! ¡Ya me sacaron diferencia en línea! ¡No se acercan, Blackfoot! ¡No! ¡Me está agachando el culio de eso! ¿Qué hay? ¡Pija! ¡Pija! ¡Y el mono! ¡Aquí un mover! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Eres! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Estoy tan muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver un t diffus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un enemigo ha sido slain ¿Qué? El Sibir me va a caer con una espada larga y vuelvo a tirar la arma No, no tiene todavía Si es sutil, si estoy farmando mejor que él, no, pero bastante palo palo ¡Oh! Están todos en bat ¿Quieres ver un hat-trick? Un enemigo ha sido slain Un alimento ha sido slain Una aficionado Un enemigo ha sido salen Un mal pero más ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo decir que es bien, tampoco puedo decir que es mal. Si boludo, muy bien. Gracias, había tirado mal. ¿Quieres ver un hat-trick? No creo que es así. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de hacer una muy buena. Le esquive el taunt al Shen. ¿Plouty? Con la red. De una forma tan justa, por decirlo así. Así es como que hubiese sabido que me iba a salir bien. ¿Qué? El Morgan. El Morgan es muy bueno. Es muy bueno el Morgan. La única torre que queda en la top. No, la única que queda... La única que pasa en la parte de la parte de la zona. ¿Qué oye lo que viene? No, no puedo salir ahi, es suicidio. No, no, yo ahi no me quedo, es suicidio, no pude ir de primera línea, ni en pedo voy de primera línea. No, 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 no para salir de la ciudad. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y si, killing spree, la leona viene de 3-0, 41. Oh? ¿Qué? ¡Ganamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere ser ADC si tengo ahora? ¡Todos los kills! ¡Sí! Yo lo único que tengo es daño Se rindieron ¡Se rindieron! ¡Vamos hijo! ¿Qué haciendo? Estoy en promo Al principio sí En realidad si es al revés ¡Bien! 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 ¡Bien!